Bueno señores, no es mentira, lo está leyendo usted bien señores En este canal llegó el tiempo de sorteo Y señores, vamos a sortear el iPhone 14, el nuevito que acaba de salir Señores, aquí les voy a decir todo lo que trata Señores, vamos a sortear este iPhone que está acá, el iPhone 14 No es el Plus ni el Pro, sino que el del 6.1 pulgadas Y aquí señores, les voy a tener todos los detalles de cómo usted puede participar en este sorteo Este sorteo lo estoy haciendo junto en colaboración de Marciano Tech Que ustedes ya lo habrán conocido, él fue el que me, este, el que, con el que fuimos allá a la conferencia de Bitcoin allá en Miami Y pues este, vamos a sortear este, el iPhone 14 Y por aquí le voy a tener todos los detalles para que usted pueda participar en este sorteo Puede participar todo, todo el mundo y ya le voy a decir a usted de qué se trata Así de que, señores, ya este es tiempo de sorteo Yo siempre, desde que abrí el canal de YouTube, una de las cosas que me caracterizó fue hacer sorteos Porque es una muestra de agradecimiento a todos ustedes que miran nuestros videos Y pues bueno, señores, aquí les voy a decir cómo participar paso por paso Para que usted, este, sepa de qué se trata y qué es lo que va a hacer Bueno, señores, entonces, como vuelvo y repito, vamos a sortear el iPhone 14 de 6.1 pulgadas Es este que está acá y pues bueno, aquí les voy a decir cómo acepto, si Omar, cómo puedo participar En la parte de abajo de la descripción hay un website donde dice puedes participar aquí en el sorteo Bueno, usted se lo puede, se lo voy a enseñar aquí para que más o menos ustedes me vayan entendiendo Es este link donde dice gana iPhone 14 con cargador porque lo vamos a dar con cargador Usted le va a dar clic ahí mamadita papayito y le va a abrir esta página que usted está acá Al momento que usted entra todavía usted se tiene que registrar Es lo que le voy a enseñar ahorita, cómo registrarse Esto aplica también para su teléfono O sea, yo prefiero, o sea, es preferible hacerlo en la computadora Pero si usted no tiene computadora puede utilizar su teléfono móvil y va a hacer lo mismo Así que todo lo que le voy a decir a usted aplica su teléfono Bueno, lo que tiene que hacer entonces es registrarse al website que es este que yo le enseñé acá Que es la página de Gleam, muy seguro, no es la primera vez que uso yo Gleam En todos los sorteos que yo he hecho en todos estos 5 años que tengo en YouTube Utilizado Gleam, es seguro, es un servicio que nosotros pagamos Y es difícil de que alguien quiera pasarse de listo ahí o hacer trampa Créame que es una cosa bien segura, ok Lo que va a hacer usted entonces es que usted va a tener 4 opciones de cómo ingresar Porque papayito, mamayita, usted se tiene que registrar, ok Entonces, usted puede utilizar Twitter, Instagram, Google, Facebook Yo prefiero utilizar mi correo ¿Por qué Omar el correo? Porque si usted llega a ser el ganador o la ganadora ¿A dónde cree usted que la página le va a decir a usted que ganador o ganadora? Lo va a hacer por medio del correo Entonces, vamos a abrir acá y aquí usted se tiene que registrar Yo voy a poner mi cuenta Vamos a poner mi nombre primero Primero usted tiene que poner su nombre Voy a poner mi correo electrónico Pongo el correo electrónico que usted mira más Entonces, lo voy a poner yo acá Este es un ejemplo en el mío, ok Entonces, yo aquí ya le doy notificarme cada vez que otra vez que hagamos un sorteo Usted, si usted quiere darle opción ahí Y usted le va a dar continuar Una vez que usted le da continuar Aquí, aquí mamayita Aquí papayito Aquí donde están las opciones que usted tiene Para usted poder ganarse ese teléfono Usted tiene que cumplir con estas cuatro participaciones, ok Como le digo, repito Esta es una colaboración con Marciano Tech Y lo único que usted tiene que hacer es registrarse Ya le voy a decir a donde Primero que usted se va a registrar Este, al canal de Víctor, ok Usted, mira donde está el número cinco Usted le va a dar ahí Y pues obviamente Le va a llevar a un link Donde le va a decir Visita al canal de YouTube Yo ya estoy suscrito al canal de él Pero usted lo que tiene que hacer Vamos a hacer el ejemplo Como voy a suscribir al canal de él Usted le va a dar suscribir Y una vez que usted le dé suscribir Usted regresa a la página de Gleam Y le da continuar Y va a detectar Y aquí le va a dar cinco puntos Entonces usted ya colectó cinco puntos Para de cierta manera poder participar Gleam viene siendo como una tómbola O sea que usted tiene ya Cinco chances de participar Entonces viene siendo como una Entonces usted ya tiene cinco chances Ahora, la segunda es Visitar a Tecno Boca O sea, mi canal Este es el nuevo Este Entonces usted Se van ahí Lo va a llevar a Facebook Usted se registra en su Facebook Pone para para su Su contraseña y todo de Facebook Porque le va a abrir una página Si usted tiene un iPhone Le va a abrir Safari Hasta donde yo sé Y usted lo que tiene que hacer Es darle seguir Obviamente esta es mi página No me va a decir Pero si no le sale el botón De seguir acá Le dan los tres puntitos Y los tres puntitos Ahí le va a dar la opción De suscribir Si usted se suscribe ahí Ok Luego usted le da regresar Y obviamente Ya una vez que usted se registre Le va a dar el chequecito Y usted ya tiene Ya tiene diez oportunidades Participaciones Ok Aquí se dan cuenta De que me va sumando Ok Ahora Después usted Lo único que tiene que hacer Es darle aquí otra vez Y aquí va a visitar El canal de Víctor En Instagram De Marciano Tech Usted solamente le da Que usted lo quiere seguir Ok Si ustedes se dan cuenta Yo ya entré A mi Instagram Y yo le doy aquí Le voy a dar seguir Bueno aquí le voy a poner Un follow Porque yo ya lo sigo Pero le voy a seguir Le voy a poner seguir Y voy a regresar Y aquí ya me dio Otro chequecito Que van a ser ¿Cuántos? 15 puntitos 15 oportunidades De ganar Ahora usted tiene que ir Al mío Que es Este Tecno Boca Que viene siendo Pues mi Y usted va a hacer Exactamente lo mismo Este es mi cuenta Obviamente Y a una vez que usted ya Se registre Ya le va a dar El chequecito ahí Y usted ya tiene 20 participaciones Esto es lo único Que usted necesita Para O sea Los requerimientos Lo que se requiere Para participar O sea Usted A fuerza A fuerza Tiene que cumplir Estas cuatro Que son Visitar Marciano Tech En YouTube El mío En Facebook Este Y de ahí Suscribirse En las ambas cuentas De Instagram Es todo señores Vayan Síganme a Instagram Que ahí es que hago Todo yo Señores Mucha gente Todavía Este Seguidores No me ha seguido Todavía Aquí usted lo puede ver El Tecno Boca Es en mi cuenta Y aprovecho también Para informarles Que también me sigan En mi cuenta De este Twitter Usted me va a encontrar Como Arroba Tecno Boca Esta de Twitter No es un requerimiento Solamente le estoy informando De que muchos salvadoreños Muchos que miran Mi canal Tienen Twitter Y no se da cuenta Que todo lo que yo hago A pesar de YouTube Y Facebook También lo hago En Twitter Y también Instagram Así de que Les aconsejo Que también Que me sigan En Instagram Aquí como ustedes Lo están viendo El Tecno Boca Y también Aquí En Twitter Que ahí es donde yo hago Todo 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 Lo que va en el canal Este lo hago Por medio De Twitter Así de que Pero lo de Twitter Recuerde de que No es No es necesario Simplemente lo está avisando Aquí Ahora Ya usted Que cumplió Esas cuatro Va a tener Dos opciones Usted se da cuenta De que aquí Hay dos opciones Vamos a regresar Con los códigos Omar ¿Qué son los códigos? Bueno Los códigos Es una manera En la que usted Tiene más oportunidades De ganar Recuerda que le dije Que esta es una tómbola Si usted cumplió Con las primeras cuatro Usted tiene ¿Cuánto tiene? Mamadita Papadita 20 participaciones Que son 20 oportunidades De ganar Si usted quiere Si usted quiere Tener más oportunidades De ganar Vamos a regresar Otra vez A los códigos Omar ¿Qué es esa cosa De un código? Y es de que Cada vez que nosotros Subamos un video Ya le voy a decir De mi parte Este Cada vez que se suba Un video Dentro del video Va a haber un código Que usted Usted lo está viendo acá Ese código Lo vamos a poner Y ese código Usted lo Puede ingresar Acá Donde usted Se dio cuenta Que decía Este Un código secreto Usted una vez Que detecte el código Usted viene Y lo escribe acá Ok Vamos a escribir El código Y ahí Se dio cuenta Que me lo dio Me lo dio Porque este es el código Que salió Como el ejemplo Que le acabo de dar Usted le da Continuar Y ahí Cada código Le va a dar Dos participaciones Entonces usted ya tiene Dos participaciones Ok Hablemos de los Los códigos Los códigos Este Los va a tener Marciano Tech En su canal Entonces lo que usted Tiene que hacer Es asegurarse De ver a Marciano Tech Porque él va a dar La mayoría De códigos En su video O sea Él va a subir Un video Y ahí va a salir Un código Y una vez que usted Detecte el código Usted lo puede escribir Puede regresar A la página De Gleam Le recomiendo Que usted Guarde esta página En su favorito Para cuando regrese Y usted Una vez que detecte Los códigos Usted le da aquí Ok Y pone el código Y ya se acabó Y ahí usted va Aumentando Las oportunidades Este Son bastantes códigos Así de que Usted va a tener Bastantes chances Este De poder ganar Este sorteo Va a ser Empezando ahorita Hasta el 24 de octubre Así que mamayita Papayito Usted tiene Casi un mes Para ver los videos De Marciano Tech Este Y poder identificar Los códigos Lo de los códigos Opcional Lo de los códigos Opcional Lo único que se requiere Para poder Este Ganar El iPhone Son los cuatro Son los cuatro Pasos acá Que yo le enseñé A ustedes Pero aquí Les damos a ustedes La opción De los códigos Por si usted Quiere Tener más Oportunidades De ganarse Ya que le dije Que cada vez De que usted Ponga un código Le va aumentando Dos puntos Son dos oportunidades De ganar Dos oportunidades Y usted puede Tener un montón De oportunidades Víctor Como les dije Va a subir Marciano Tech Va a subir En su canal Todos los códigos En el canal De Marciano Tech Yo en mi caso Solo voy a subir Códigos Los sábados Ok En mi canal De YouTube Y también En el de Facebook Que es el mismo video Que yo subo En las dos plataformas Yo lo voy a hacer Sábado O Mari Porque lo voy a hacer Sábado Recuerden de que Tengo que ser Considerado Ya que Gracias a los que Me están viendo El video Que ustedes me seguían Cuando yo hablaba De tecnología La mayoría De personas Que están Siguiendo el sorteo Pues obviamente Conocen a Marciano Tech Me conocieron a mi Cuando yo hablaba De tecnología Y pues Muchas personas Que miran El tema De tecnología No les gusta La política Entonces yo tengo Que ser considerado Ya que Muchos me miran Por la política Yo tampoco Quiero tener a gente Viendo temas De política Me entiende Que no les guste A ellos Entonces Por eso que Yo decidí Ser considerado Y si usted Me está viendo O me vio O se enteró Por este sorteo Y viene De los canales De tecnología Yo solamente Voy a subir Códigos Los sábados O sea Entonces tengo Tres sábados Porque este Sorteo Es para un mes Entonces recuerden El 24 de octubre Se va a hacer El sorteo Entonces yo Solamente voy a subir Los sábados Pero Marciano Tech Va a subir Para los que quieren Buscar todos los códigos Marciano Tech En su canal Va a subir Este los códigos Bueno señores Entonces como Vuelvo Les repito Este todo mundo Va a poder participar Ahora Hablemos de que Que va a pasar Cuando si tú Llegas al ganador Como le digo Esto aplica Para todo el mundo Si vos estás en China Allá te lo mandamos Ok Ojo Ojo Con esto Escuchen bien esto El ganador Se va a anunciar El 24 de octubre Donde Marciano Tech Va a hacer en su canal Un en vivo Y siempre tratamos De hacerlo en vivo Para que ustedes miren Que va a haber transparencia Y recuerden que Todos los códigos Que usted ponga Y las cuatro participaciones Van a estar dando vuelta En una tómbola De ahí se va a ganar Se va a escoger Uno Si usted tiene más oportunidades O sea Entre más código Usted tenga Más chances Tiene de que su número Caiga ahí Entonces usted Vamos a sacar Uno Y va a salir Un correo electrónico En el cual Va a ser el ganador Entonces el ganador Va a ser anunciado Si usted llega A ser ganador Obviamente Tenemos que ver Que usted cumpla Más que todo Las primeras cuatro Ok No se pasen de listo Muchas personas Muchas personas Esperan hasta el final Del sorteo Para que todo mundo Hay webssides De que empiezan A dar todos los códigos Nosotros nos vamos a dar cuenta Porque el software Para empezar Es pagado O sea Es una cosa profesional Y nosotros nos damos cuenta Que fecha Usted puso los códigos Si usted espera Hasta el 24 Y pone todos los códigos De un solo Usted está descalificado Porque nos vamos a dar cuenta Porque el website Nos va a decir Fulano de tal Puso los códigos En un día entero En menos de una hora Entonces Eso es descalificación Ahora Vamos a investigar Quién es usted Y todo Obviamente Para ver si usted Cumplió todo No se crea Que es una investigación Grande Algo sencillo Y luego Si usted ganó Si usted ganó Nosotros le vamos A mandar el dispositivo Ojo Escuche esto Si usted vive En Latinoamérica O en otro lugar Del mundo Nosotros Si usted me dice Omar Yo Quiero que usted Me mande el teléfono Simón Se lo voy a mandar Ahora Nosotros vamos a pagar El envío Pero recuérdese Una cosa Especialmente Los que viven De México Para abajo Y Europa Su país Le va a cobrar Impuesto Cuando ese teléfono Entre Yo bien fácil Le puedo mandar El teléfono Y pagar el envío No hay problema Eso lo hacemos Nosotros Una vez El dispositivo Llegue A su país Su país Le va a cobrar Mucho impuesto Y se paga Bastante Te estoy hablando De casi 200 dólares De impuesto Eso no lo vamos A cubrir nosotros Porque ese rollo De su país Por eso Que usted Se da cuenta Que en su país Los iPhone Son más caros ¿Por qué? Porque ellos Tuvieron que pagar Impuestos Y quien los paga A usted Por eso De que los iPhone Y todos los teléfonos Son más caros En otros países Entonces Usted se va a ser Responsable Por pagar el impuesto Por sacar ese teléfono De aduana De su país Ahora Aquí le tengo Otra opción Si usted dice Omar Este Como que no me sale Porque brother Aduana me está cobrando 200 dólares Para sacar el iPhone Yo lo entiendo Yo lo entiendo Así de que usted Tiene una segunda opción La segunda opción Va a ser De que si usted quiere Nosotros les podemos Mandar El valor Del dinero En dólares O sea De que Yo le puedo decir A usted Bueno Vos tenés Un Western Union Allá En Argentina O en Chile Entonces Allá te mandamos El dinero Y te mandamos En vez de mandarte El teléfono Te mandamos El valor Del dinero Y ahí Te resuelve Bastante Mucho Te va a resolver Por si tú dices Ah yo no quiero El iPhone 14 Yo quiero Mejor el pisto El dinero Entonces Te vamos a dar el dinero Si usted está En los Estados Unidos No hay problema Porque en Estados Unidos No se paga No se paga impuesto Porque ya está Dentro de Estados Unidos O sea Los impuestos Ya se pagaron Entonces Si está en Estados Unidos No hay problema Si usted está en El Salvador Que la mayoría De vienen a El Salvador Se puede arreglar algo Porque yo tengo Varia gente Que va para allá Y pues Alguien te lo puede llevar Pero bueno Eso es Por si es salvadoreño Si en Estados Unidos Mucho mejor Porque ya los impuestos Están pagados Y no hay que pagar Mucho Entonces La tercera opción Es Omar Yo no quiero el dinero Ni quiero un iPhone Yo prefiero que me mandes Criptomonedas Así de que Si usted dice Hey yo tengo el archivo wallet Me lo gané Mándame Bitcoin Mándame criptomonedas También se lo podemos mandar Entonces Usted va a tener Usted va a decidir Usted va a decidir Qué manera Usted quiere utilizar El ganador Nos va a decir A nosotros Qué hacer Yo les recomiendo La segunda Que es el dinero Porque como Le repito Si usted es de otro país Su país Le va a cobrar impuestos Por sacar ese teléfono Ese teléfono No se lo van a dar Así por así Créame Le van a cobrar Yo he visto Yo que he mandado Dispositivos a otros países Yo he visto Que lo más barato Que cobran Son 150 dólares Este Por sacar Un teléfono Este de aduana Lo más caro 300 dólares Depende el valor Del teléfono Entonces Prolidio Que la opción Número 2 Viene siendo Un poco mejor Pero eso El ganador Va a decidir Ok Solo quería aclarar Eso Porque el ganador Va a ser responsable De pagar Por la aduana No por el envío Entonces Bueno Este Si ustedes quieren leer Los términos Este Y condiciones Usted simplemente Viene acá Donde dice Términos y condiciones Y aquí Este Víctor Ha puesto Todo lo que yo Le acabo de escribir Ahorita Yo Usted lo puede leer Aquí están Todos Todos Todas las reglas Aquí como le digo No es necesario Tener Este Todos los códigos Los códigos Serán Este Este secreto Serán publicados En YouTube En cualquier video También yo los voy a subir Este Todos los sábados Aquí dice Tecnoboca Todos los sábados Obviamente Usted tiene que tener Más de 13 años Este O si no Decirle a tu papá Porque pues Obviamente Tienes que ser Mayor de edad Este Para hacer eso Ah Recuerde De una cosa Tenga cuidado Con las estafas Usted vio el título De este video Que dice el título De este video El sorteo Es de gratis Si usted Le llega mensajes Especialmente En messenger Diciendo De que usted Tiene que mandar Tiene que mandar Criptomonedas O algo En cuentas Que se hacen pasar Por mi No mande dinero No mande dinero A eso Yo no uso messenger Ojo Los que me siguen En facebook Yo no contesto A nadie En messenger Porque todos los Estafadores Están en messenger No me escriban En messenger Si usted Yo soy el propietario El 97% Y tecnoboca oficial En los dos Estoy subiendo En facebook Si usted tiene que Contactar conmigo Ahí en tecnoboca oficial Y el 97% Que son las páginas Que yo estoy administrando Está mi número de teléfono Y usted me puede contactar Ahí No haga caso A cosas de messenger Yo no le contesto A nadie en messenger Porque es la peor De los peores Servicios que tiene Y ahí están Todos los estafadores Así de que Si usted Le llega mensajes Por messenger O en whatsapp Yo le mando audio Yo le mando audio Para que usted escuche Ok Si usted le llega mensajes Diciendo de que Mande criptomonedas De dinero No No soy yo No somos nosotros El sorteo es De gratis De gratis Aquí a nadie Se me está cobrando Bueno señores Así está Así de que Como vuelvo Y le repito Todo mundo Puede participar Todos nuestros seguidores Los que me miran En la política Los que miran A Marciano Tech Los que me miran En facebook Todo mundo Puede participar Así de que Este es una Este Viene siendo un acto De agradecimiento Este Para que De cierta manera Alto agradecimiento De nosotros Para todos los seguidores Lo hacemos a menudo Cada dos años Hacemos sorteo Hacemos algo así Este Con Víctor O sea Víctor es un gran amigo Lo conozco de tiempo Con él fui Que fue a la conferencia De Bitcoin Y siempre hablamos De estas cosas Y pues bueno señores Ahí se los dejo Recuerden que el sorteo Va a ser el 24 de octubre Si no estén pendientes Señores Vuelvo y les repito Vaya y síganme En instagram Que ahí yo voy a anunciar Ahí en mis historias Yo anuncio muchas cosas No solamente eso También En mi cuenta Este De De twitter Vaya y síganme Que ahí yo hago Anuncios De lo que va pasando Para que usted esté atento Todo lo que pasa ¿Me entienden? Entonces bueno señores Hey Muchas gracias Este Y pues ahí lo vamos a seguir Y espero de que Uno de ustedes sea El ganador Y si está en Estados Unidos Recuerden que es más fácil Todos señores Gracias Cualquier cosa Déjenme aquí en los comentarios Que lo voy leyendo Pues ahí están los chuchitos Ahí están los chuchitos Vayan a decir Salud